Sí, lo que pasa es que cuando tienen un golpe y eso es más fácil arreglar, reparar el de fibra de vidrio que el de plaza. Más común, más común. Bueno, aquí mismo los trenadores son de fibra de carbón y de vidrio. Está reforzado en algunas secciones con fibra de carbón. Sí, para que sean más legales.